Bueno, ahí está el descargo de Rocío Marengo. Vamos a pasar a Nair Galarza y la película. Hay mucha polémica, como decía antes, alrededor de esta película. Ahora vamos a contar algunos detalles. Dicen que para ceder los derechos de la historia, Nair Galarza, su familia y quien corresponda, habría cobrado unos 500 mil dólares. ¡Guau! Sí, así como escuchas, Marixa. 500 mil dólares. Estuve averiguando con contactos de las plataformas si se pagan cifras de este estilo por las historias reales y sí. Sí, claro. Porque obviamente tienen un rédito económico después las series o las películas espectaculares. No sabemos si es exacta la información de los 500 mil dólares, pero Ronda... Siempre subió esa cifra. Siempre estuvo dando vuelta. En los años, cuando se empezó a tramitar una serie, siempre subió. Pero es lo que se paga habitualmente. Vamos a ver el informe de la película. Después vamos a charlar con Santiago, que está allá con nosotros. ¿Cómo te va? Gracias por venir. Él fue compañero de Nair Galarza. La conoce de Gualeguaychú y nos va a contar ahora algunos detalles. Pero primero el informe. Se estrenó la película de Nair Galarza que trata el caso de la joven que fue condenada a prisión perpetua por matar a su novio, Fernando Pastorizo, en Gualeguaychú, el 29 de diciembre de 2017. El 28 de diciembre a las 11 y media de la noche. Ese día y a esa hora, Nair Galarza ya tenía en mente el plan criminal para asesinar a Fernando. Le manda un mensaje y le dice que se había quedado sin batería en el celular. Si por favor le podía prestar un cargador. Fernando se sorprende porque Nair lo había desbloqueado y le había escrito ese mensaje y le dice que sí, que vaya hasta la casa y que él le iba a prestar el cargador. Ya el 29 de diciembre a las 12 y cuarto de la noche, Nair llega sola en un remis a la puerta de la casa de Fernando. Fernando sale y le entrega el cargador. Y Nair le pide por favor si la podía llevar de nuevo a su casa en la moto. Fernando, que era un caballero, le dice que sí, se suben a la moto y van para la casa de los Galarza. Nair, sin que Fernando la vea, toma la pistola 9 milímetros del padre de Nair, de Marcelo Galarza, que era policía o que es policía, y se la esconde entre sus ropas. ¿Entre qué ropas? Nair tenía un yorcito y una remera blanca. Pero antes de salir de su casa, agarra un buzo y esconde el arma a la 9 milímetros en el buzo. Todo esto sin que Fernando lo vea. Y los dos salen de la casa. Minutos después de las 5 de la mañana, salen los dos y se dirigen a la moto. Fernando manejaba, Nair iba de acompañante. Tenía un buzo con el cual estaba tapando el arma. Nair le hace un pedido a Fernando. Le pide que eviten la avenida principal. Le indica otro camino para llegar a la casa de su abuela. Y acá un agregado. ¿Por qué a la casa de su abuela? Porque Nair sabía perfectamente que en la puerta de la casa de su abuela no había ni luz ni cámaras de seguridad. Van en la moto de esta manera, como están viendo en el video. Y cuando llegan a la puerta de la casa de la abuela, 5 y 18 de la mañana de ese viernes 29 de diciembre, Nair saca el arma y le da el primer disparo. Ese primer disparo, como lo están viendo en el video, ingresa por la espalda. Tiene orificio de entrada y de salida, es decir, atraviesa el cuerpo de Fernando. La película intenta dejar entrever que el que habría matado a Fernando fue el padre de Nair y que ella estaría encubriéndolo. Pero esa teoría fue totalmente desestimada por la justicia en el año 2022, cuando la abogada de Nair la presentó en los tribunales. Por otro lado, la historia en la película se basa en Nair Galarza idealizándola y se desconoce totalmente a la víctima. Las preguntas que todos nos hacemos son, ¿por qué no se contó la historia de la víctima? ¿Por qué la familia de la víctima no habló? Bueno, algunas de las polémicas alrededor de la película y de la historia real, ¿no? Que es lo más importante porque acá hay una víctima que se llamó Fernando, que es la persona que está muerta. ¿Santiago, vos lo conocías a Fernando? A Fernando no lo conocía. Porque Nair tenía una relación más casual, ¿no era un noviazgo formal? Ellos siempre iban y venían, pero yo con él no tenía relación. Él iba a otro colegio también. Vos hiciste de tercer grado, según leí, hasta que terminaron las secundarias juntos. Claro, ella empezó con nosotros en tercer grado. ¿Cómo era ella? Ella era callada, como te sentaba al fondo del curso, como, o sea, era callada, pero no era tímida, digamos. Hablaba poco. Hablaba poco, pero cuando te tenía que decir algo te lo decía conciso y que te quede claro. O sea, era reservada, pero tenía mucho carácter. Cuando tenía que poner los puntos, los ponía. Tenía, tenía, es como, no mostraba mucho de su personalidad, solo cuando entrabas como en confianza con ella, como que se sentía más o menos ahí. ¿Y vos llegaste a tener confianza con ella? No, no, porque yo un poco le caía mal a ella. Ajá. Bueno, ella es bastante homofóbica, no sé ahora si habrá abierto un poco más su mente, pero en su momento era homofóbica. ¿Por qué? ¿Qué decía? Una situación en especial en Bariloche, en la fiesta bizarra que se hace normalmente, que es que, bueno, las mujeres se visten con algo gracioso y los varones caen en lo básico de vestirse de mujer, que es algo básico. Y Nair, yo subo al baño, que es el baño de varones, el baño de mujeres, y miro ahí, estaban como todas las amigas reunidas afuera, como preocupadas, qué sé yo, y estaban a ir llorando adentro, teniendo prácticamente un ataque de pánico, porque ahí me entero que era muy homofóbica y no podía ver a los varones vestidos de mujer. No soportaba esa imagen. Qué tremendo. Ah, tremendo. Muy tremendo. Sí, sí, fue un montón. Y me lo acuerdo patente porque yo, bueno, lo viví en primera persona. ¿Sería una bajada familiar, una bajada del padre? Sí. No lo sé. ¿Y ya lo había expresado cuando iba al colegio, toda esta homofobia ella o no? No, no lo expresaba porque ella prácticamente no expresaba nada tampoco. Claro. No, no, pero quizás habías escuchado así algún comentario en algún momento, no. No. Fue ahí que descubren eso. Ahí fue. ¿Y cómo fue ese viaje egresado? ¿Cómo fue el viaje egresado con ella? No, o sea, casi yo no tuve vínculo. Pero digo, ¿se vinculaba con los demás? Más allá de tu vínculo. ¿Tenían los dos? Vinculaba más que nada con sus amigas, su grupo cercano de amigas. Tenía un grupo dentro del curso. Tenía, tenía un grupo de amigas, sí, sí, sí. Quiero aclarar también, vos sos actor y estuviste en la película. Primero de extra y después, ¿qué pasó? Contame un poco. No, no, fui de extra. Trabajaba de extra muchísimo. Te llaman, no sabes a veces a qué vas, qué sé yo, a filmar, te enterás como ahí. Y ahí yo llegué, bueno, era la película para Nahir, yo sí sabía que era para Nahir. Y le comenté a una vestuarista que fue mi compañera en todo el secundario. No sabían ellos tampoco, claramente. Cuando estoy hablando con la vestuarista, me lleva para hablar con el director. El director me presenta al productor general. Como que, bueno, todos estaban como... ¿Conmocionados? Sorprendidos, no sé, porque no habían tenido contacto como con nadie que la haya conocido a Nahir. Que me sorprendió muchísimo porque están haciendo una película sobre ella y no... Sin tener los testimonios directos, ¿no? Claro. ¿Se basaron en qué? ¿En las cosas publicadas? ¿En qué? Por lo que me contaron ese día, porque yo todavía no vi la película. Se basaron en los testimonios que les compraron a compañeras, o sea, a sus amigas. Ah, claro. ¿Y el manager de ellas? O sea, pagaron a las compañeras para que les cuenten... Esto igual es muy común, ¿eh? No nos asombren porque lo toman como parte del trabajo y está bien. Porque la película está toda del lado de Nahir. Es un trabajo remunerado. Por eso pregunto si estaba Jorge Sonsini, que Sonsini era quien la defendía. Él escribió un libro. Por eso había escrito un libro. ¿No sabés si tenían relación con ese libro? No, la serie no está en base al libro. Ah, no, no, no. No tiene nada que ver, Jorge, con esto. No, no, no. No. No, no, en base al libro no es la serie. No, de hecho hay otros documentales que se van a lanzar ahora que tienen que ver con Nahir también. Uno es el de Sonsini, puntualmente. Lo que me contaron también, sobre vos particularmente, dentro de la película, es que llegaste a hablar con la protagonista y te hizo preguntas. Ella sí, me hizo muchísimas preguntas. Estamos hablando de Valentina Zenere, que es una estrella internacional, que la interpreta muy bien en la película. Yo la vi anoche. La verdad, la saca muy bien. Y ahí estamos viendo una de las fotos. Y Valentina, cuando se entera de esto, te... Ella me preguntó, bueno... Te agarra ahí en un camarín, no sé en dónde, y te pregunta qué cosas, qué querías saber. Todo, todo, todo lo que yo sabía que le pueda ayudar a interpretar a Nahir, ella quería, bueno, hacer su trabajo, básicamente, que era interpretar a Nahir. ¿Y hay algún tip que le diste puntual de ella? Bueno, esto que no se expresaba mucho, seguro. No, sí, fue justo un... Me sentí yo medio incómodo, porque tampoco... Yo fui de extra, ella era la protagonista de la película, como medio extraño ir y corregirla, pero ella me lo pidió y... Nada, sí, lo corregí, porque bueno, entre ríos hay una tonada un poco leve, pero sí hay. Y nada, le dije, ella la tomó. ¿Le marcaste la tonada y la hizo para la película? ¿La practicaban juntos? Sí, fue un ratito, la verdad que la sacó muy rápido. Sí, y la hace bien, porque es muy distinta, es la protagonista de él y te, muy distinto a lo que hace en esa serie. Ella, mientras fueron compañeros, son muchos años, ¿no? La secundaria y parte de la primaria. ¿Tuvo así arranques violentos o era una piba normal, tranquila, más allá de que sea reservada? No, yo recuerdo arranques violentos, como violencia no. No, sí tenía situación, o sea, inventaba cosas mucho, como, bueno, esto del secuestro que inventó. Sí. ¿Cómo es eso? Que esto se sabe, básicamente. Yo lo conté en el hilo en Twitter y como que la gente estaba choqueadísima que yo esté contando eso, como oscuros secretos, y realmente están las notas en los diarios del 2018 y demás, pero no sé si quedó tapado con toda la prensa que hacían en ese momento, de cómo se vestía Nayir, que es una chica súper hegemónica y qué sé yo y demás. ¿Cómo fue lo que contaste? La situación del secuestro es... Nayir, como en el 2014 aproximadamente, tendríamos 15 años, ella dijo que la habían secuestrado. En el diario dicen que fue un auto, pero yo recuerdo que había dicho que era una combi blanca, que la habían secuestrado, que le habían vendado los ojos, que sentía que la habían drogado. Todo esto lo dijo Nayir, que no entendía, que no podía entender mucho, pero entendía que eran paraguayos, por como la había entendido. Ella desapareció todo el día, nadie sabía nada. Después a la noche apareció, sola, dijo que la habían tirado en un descampado, que la habían hecho, que la habían violado, qué sé yo. Después le hicieron estudios médicos, los médicos dijeron que no, claramente no le habían hecho nada. Que fue como un autosecuestro, que hay muchas chicas que se inventan eso en la adolescencia. Que fue como un autosecuestro, y eso en Goliwai Chu, que es chiquitísima. ¿Con qué fin lo hizo, digamos? O sea, ¿qué supiste entender o interpretar de eso? Porque en esa época se estilaban las noticias, era un auge del tema de los secuestros. Pero igual no es normal autosecuestrarse y inventar... No, 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 pero quiero decir que coincide con la época en que sí sucedían de verdad los secuestros y no fue este el caso, la famosa camioneta blanca que te decían tus padres. Exactamente. Digo, ¿pero por qué crees que ella inventó esto? O sea, ¿con qué fin? Hoy en día, la verdad es que no sé, como que no entiendo... Llamar la atención. Llamar la atención, básicamente. No, no, no tiene otra respuesta. Pero ella buscaba de todas formas llamar la atención o... O vos decís que era muy quedada, muy quedada, muy callada. Pero digo, al mismo tiempo buscaba eso de que la miraran, que la... Es que buscaba llamar la atención, pero a la vez... O sea, de eso se habló, se habló toda la ciudad, básicamente, de eso. Pero no... Ella nunca salió a decir nada, como que nunca se... Que no aclaró, no decís que... O que no tuvieran pena por ese hecho, que la quisieran un poco, pero básicamente llamar la atención. Es que, sí, o sea, la ciudad estuvo muy preocupada muchos días. Esto fue supuestamente que la secuestraron a la hora de la siesta. Ella tiene como eso de querer... Como eso estelar. O sea, la escuchaba a Mariana que le hizo la entrevista. Tengo la oportunidad de hacerle la entrevista hace muchos años, cuando fue todo este lamentable hecho. Y decía como que ella, en el fondo, se le notaba ese dejo de querer ser... Como que goza la fama que tiene. Sí, como que un disfrute, pero que no... Es medio perverso, sí. O sea, de un lado oscuro, ¿no? Sí, sí. Claro, como la ciudad. Sí, obvio, ¿no? Pero de un lado oscuro, esa parte de querer ser famosa, no por esta casa. A partir del asesinato y de todo lo que pasó, obviamente, como vos decías, es un lugar chico, que todos se cuentan las cosas, que se saben... ¿Qué pudiste reconstruir de Fernando? Aunque no lo conocías vos, personalmente, ¿qué contaban de él? ¿Era un pibe tranquilo? Porque en la película se lo muestran en algunos momentos como un pibe violento también. ¿Tenían ellos esa relación? Lo que se dice en la ciudad es que él era un pibe muy tranquilo, que siempre fue muy tranquilo, que si bien, no sé si creo que en la película muestran como unos audios de como ellos discutiendo, hablé con parte de la familia, ahora con esto de Twitter y demás, y son peleas que uno tiene más cuando son chicos. En la película lo que se muestra es una relación tóxica entre los dos, de celos, de insultos, bueno, muy complicada, que hay muchas, pero bueno, obviamente no terminan de esta manera ese tipo de relaciones. ¿Y la familia por qué no habla, no dice nada? No, eso honestamente no sé. Yo sé que, bueno, en el 2018 ellos como que intentaron hablar, pero el foco siempre estuvo en Nair. Ahora, hubo en un momento mucha ida y vuelta con el tema de si realmente eran pareja. Me acuerdo que había participado el padre y el padre decía que no. Después apareció una foto veraneando en Brasil y demostró que sí, realmente los chicos mantenían una relación. En Gualeguaychú, ¿qué decían? ¿Tenían pareja? ¿Eran pareja? ¿No eran pareja? Ellos sí, sí, eran pareja. ¿Los compañeros de ellos? ¿Por qué piensan que el padre en algún momento lo negó? ¿Para qué? Ella desde el momento cero, desde el momento que pasó, que le disparó, que lo negó. Ella le dispara a Fernando, se va a la casa, hay videos de ella a las seis de la mañana volviendo del lugar, yendo para su casa, como que es un poco obvio. Y están los videos esos. Y ella niega el romance. Ella llega a la casa, sube una historia, bueno, esa historia, sube esa historia, al rato la borra, en esa entrevista dice que le sacaron el celular, que ella no fue. Raro. Muy raro. Vamos a recordar la nota que le hizo Mariana. Hay una parte, hay varias partes muy interesantes de esta nota que hicieron en DDM en su momento en Canal 13, hace un par de años. Hay una parte en donde Mariana le pregunta cómo le contó a sus padres lo que había hecho. Todas las preguntas están muy direccionadas a tratar de, obviamente, exponer qué le pasaba por la cabeza a esta piba. A ver. ¿Cuándo fue la primera vez que vos contaste lo que pasó esa noche? ¿A quién se lo contaste por primera vez? A mis padres. ¿Enseguida qué ocurrió? No. No, es que yo ese día no... no podía reaccionar. No entendía todavía lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. No caía. O sea, que vos llegaste a tu casa, siempre cuando leías sobre tu casa, pensaba esas cuadras que caminaste, ¿no? A partir del momento en que lo dejas a Fernando ahí y te vas hacia tu casa. ¿Qué pensabas en ese momento? No tenía nada en la mente. ¿Un blanco? Sí. ¿Alguna vez en otro momento de tu vida experimentaste esa sensación... Nunca. ...de un blanco en tu cabeza? Nunca. Y es más, si me preguntas cómo hice para llegar a mi casa, la verdad que no me acuerdo. ¿Y cuando llegaste a tu casa sí te acordás que fue lo primero que hiciste? No, me acuerdo de nada. ¿No te acordás cuando volviste a apoyar el arma tampoco? No me acuerdo de nada. ¿Y es verdad que te fuiste a dormir? No. ¿Cómo me vine a dormir? Estaba... Era una bola de nervios. No sé si no me dio un ataque de nervios. Está bien. Imposible que me acueste a dormir. Me enojaba mucho con mis padres porque, bueno, ellos se preocupaban por mí y yo no les quería contar nada. Entonces eso generaba conflicto. Y, bueno, ahora obviamente que me arrepiento porque ellos lo único que hacían era preocuparse por mí. Y yo era la que me enojaba y les reprochaba. ¿Ellos en algún momento se enojaron con vos por lo que pasó? No. No se enojaron porque... Creo que se daban cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Vos sentís que estaba en tus manos la posibilidad de que Fernando se salvara? Supongo que no. Cuando ustedes agarran ese camino hacia lo de tu abuela, que era un callejón por el que no circulaba mucha gente, de alguna manera vos sabías que era una zona que no había gente, ¿no? ¿Por qué decidiste? Pero yo, la verdad, en ese momento no sabía nada. O sea que vos, ese aturdimiento del que hablás empieza antes. ¿En qué momento arranca? ¿Cuando estaban en tu casa? Sí, en la discusión. ¿En la discusión en tu casa? Sí. ¿Y por qué te vas con él? Porque estaba amenazada. ¿Y no se te ocurrió tirarte de la moto? No sé. ¿Te daba más miedo quedarte que irte? Es que... ahora te puedo decir, sí, hubiera hecho tal cosa o hubiera tomado otra decisión, pero en ese momento no pensaba en... Cuando estás en una situación así, lo que menos haces es pensar. cuando vos publicaste en las redes ese texto justo después de que te enteraste que Fernando estaba muerto. En la imagen. Que vos dijiste que era un ángel que siempre iba a estar en tu vida. Esa imagen no la publiqué yo. ¿Cómo fue eso? A mí me secuestran el celular a las ocho de la mañana, ni bien me llaman a hacer la testimonial. Enseguida a nivel llegué el juez de garantía dio la orden de que me secuestren el celular y enseguida se los di y... O sea que vos nunca postaste nada. el mensaje con la foto. Tengo entendido que no sé si fue al mediodía, a la siesta o a la tarde, pero imposible que haya sido yo porque me secuestraron enseguida el teléfono. ¿De qué tomaste conciencia? ¿Y de que Fernando había fallecido? Sí. Y fue terrible porque pasar de estar en una nube, de no saber qué estás haciendo en ese lugar. Yo le preguntaba a mis abogados qué hago acá. ¿Llorás? No me gusta decirlo, pero... sí. A mí me llama la atención cuando vos decís que Fernando falleció. En general es un término que uno utiliza cuando alguien muere por una enfermedad o una muerte natural, digamos. En este caso fue distinta la situación. Pero no lo podés decir de otra manera. No. Porque recién decías que en las cartas y vos misma lo decís que nadie puede decidir sobre la vida de otro y que eso es lo que te da culpa, que vos sentís que decidiste sobre la vida de Fernando de alguna manera. Es que haya sido accidental o no, la realidad es que hay una persona que falleció. que para mí fue muy injusto lo que hicieron conmigo, tanto social como mediáticamente, porque creo que me condenó la sociedad y no la justicia. Que la justicia también se prendió al juego de lo mediático. porque desde antes del juicio ya se sabía que me iban a dar una perpetua, pero porque la gente me juzgó sin saber lo que me había pasado. A nadie le importó lo que a mí me pasó. Nadie me preguntó, a nadie le importaba. En el momento que lo tuve que contar nadie me creyó. Es más, se fijaron en cómo tenía el pelo, si me planchaba el pelo. Se fijaron si tenía pintada las uñas, en la ropa que llevaba. Nadie se preguntó qué pasó para llegar a una situación como esa. Por más tóxica que haya sido la relación, por más mal que la pasé durante tanto tiempo, yo creo que nadie es nadie para decidir sobre la vida de otra persona. ¿Por eso te sentís culpable? Sí. Porque decidiste sobre la vida de Fernando. ¿Le pedirías perdón a alguien, Nair? ¿Le pediría perdón a él? ¿Y vos te sentiste responsable cuando tomaste conciencia? Si me sentí responsable de lo que pasó, te diría que no. Sí fui responsable de no haber cortado la relación cuando tuve que haberlo hecho, de no haber hecho una denuncia cuando lo pude hacer, de no haber hablado antes, de no haber contado lo que me estaba pasando. Sí me siento responsable de haber pasado por alto cosas tan importantes, pero yo creo que fue porque en el momento no tenía noción de la gravedad de las cosas. si hubiera sucedido lo que sucedió defendiéndote de Fernando, la historia hubiera sido otra. Sí. ¿Hubiera sido lo contrario? Quizás no. Quizás vos disparabas para defenderte de Fernando y Fernando encontraba la muerte también, pero no hubiera sido por la espalda. Sí. 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 Fernando no se pudo defender. Eso es lo que dicen las pericias. ¿Qué te pasa con respecto a eso? ¿Y que eso es lo que dicen las pericias? No fue lo que pasó. Bueno, la nota es excelente porque Mariana con estas preguntas del final que vimos más allá de todos los detalles anteriores logra mostrar lo que realmente es Nair Galarza, ¿no? Cómo se queda sin palabras entre una pregunta clave, sonríe. Una sociópata. O cómo dice que sí con la cabeza y que no, al revés, que dice que sí con la boca y que no con la cabeza que es una contradicción muy habitual que examinan los peritos psicológicos en estos casos. Mariana termina matando a Nair Galarza con las preguntas porque la corraló sobre el final. Y me acuerdo que Mariana en su momento lo contó y hace poco lo dijo también en DDM que obviamente se preparó para ir a hacer la nota. No fue. No es una nota fácil. Así nomás. Y que algo que le recomendaron los psicólogos es que nunca le baje la mirada porque ella es una psicópata que trata de intimidarte todo el tiempo por eso ese silencio y la mirada y la clave que le dieron para entrevistarla es esa que no le baje la mirada porque si no el psicópata siente que ganó. Sí, hace unos días la escuchaba Mariana que era súper interesante que en un momento les habían dicho los psicólogos esto de que no le baje la mirada pero en un momento me lo tanto la sangre que hice así miré una copa y dije lo único que tiene para agredirme es una copa porque claro en un momento estás con un asesino porque eso es recontradictorio te viene así con la carita de y eso es bien de psicópata los psicópatas son todos carismáticos con cara de bolsa no sé si entraron alguna vez a una cárcel pero una cárcel es una cosa heavy esta no es tan heavy como otras cárceles es bastante más relajada según me contaron los productores la madre lo sorprendente es el estado nunca es agradable pero digo en este sentido de las más light el estado de ella es como raro porque está impecable en esa nota y creo que ahora también sigue porque la madre es la que todos los días la va a visitar a la cárcel le hace las uñitas le hace la metita o sea la piba no la está pasando como debería pasar la comparación de la película con la nota real porque la película arranca con la nota de Mariana o sea reproducen hasta el mueble reproducen todo calcado a la perfección la ropa es espectacular yo le preguntaba recién a él si sabía como había sido el devenir de la cuestión porque ahora ella más allá de lo que se dice acá había habido una intención de acusar al padre pero el abogado de ella lo negó ya si no no ya la justicia desestimó la historia pero digo además de todo eso la justicia ya condenó ya no hay mucha discusión pero además de todo eso estaba el tema de que la madre y el padre cortaron relación ahí hay algo extraño en la familia si ella se mudó cerca de la cárcel porque tenían 300 kilómetros arruinan la familia obviamente esa casa arruinaron dos familias lo que hiciste vos lo que tapaste lo que no tapaste a lo mejor la madre quería que el padre se haga cargo los padres más allá de lo que hayan hecho en su vida no tienen la culpa de que la hija mate a su novio pero a lo mejor podés ver una conducta de tu hijo en algún momento vos tenés contacto con los padres de Nair no no cero y sabés como viven ahora tampoco tampoco ¿y las amigas de ella? tampoco tampoco bueno eran mis compañeras la siguen visitando ¿se sabe algo de eso? no ¿y los papás de Fernando? tampoco tampoco nada porque le cambian el nombre en la película ¿Fendo? sí Federico Federico ¿y por qué le cambian el nombre? no habrán autorizado no habrán autorizado no sé no ellos no estaban de acuerdo ellos ya tienen una condena perpetua de la vida y aparte esta película claramente está para limpiarle la imagen a ella ¿pero por qué le dieron esa versión? o sea como haciendo es lo que contaba Santiago agarraron algunos testimonios eso fue decisión del director de la película productor que bueno estaban haciendo testimonios que terminan convirtiéndola en una heroína ¿saben? no deja de ser un hecho artístico que busca y cuenta lo que quiere para hacer un caso real si las amigas no la van a ver ¿por qué prestan un testimonio que la favorece a ella? por plata hay que ver también si el testimonio es tal cual no no sé que lo cambiaron o sea sé que ah sí o sea no lo cambiaron ellas no o sea lo que contaron las chicas no es lo que está en la película te dijeron las chicas la película la hicieron como se le cantó claro son hechos basados como pasa normalmente obviamente puede cambiar bueno por eso todas las películas y series dicen hechos basados exacto que injusto que injusto basados en hechos reales la familia de Fernando sigue viviendo ahí en la humanidad creo que es en el Guaychú sí pobrecito no qué tema porque deben sentir que lo mataron dos veces ¿no? todo el tiempo lo que pasó y la película es terrible y no pueden evitar ese silencio final de la nota de Mariana es tremendo la verdad es tremendo y esa sonrisa de ella es más tremendo tenemos la nota con Candalaf que cuenta cómo fue en ese momento Martín que trabaja con Mariana la acompañó a Mariana con varios productores que generaba un equipo importante me imagino que Candalaf no quería perderse esta experiencia porque es un caso que todos los que hacen policiales obviamente siguieron de cerca y Martín la acompañó estuvo ahí con Mariana con todo el equipo de producción con el camarógrafo y nos cuenta algunos detalles de cómo se hizo la nota Martín querido bueno el tema es Nair Galarza se estrena esta serie pero lo más importante que por ahí queríamos charlar y conversar con vos es esto de haber ingresado a la cárcel de haber participado en la entrevista con Mariana qué recordás y qué sensaciones y percepciones te dio el primer paso que diste al ingreso fue muy muy impresionante ya desde el momento en el que llegamos porque uno cuando piensa que va a llegar a la cárcel te imaginas viste guardia cárceles celdas barrote puertas blindadas nada así nada que ver me acuerdo que en ese momento llegamos y y fuimos hasta una sala donde ellas estudian donde van al colegio primario, secundario y cuando llegué a esa fue muy especial porque es una chica muy tímida que prácticamente no habla tenés que hacer permanentemente el esfuerzo acordate que mató a una persona y después bueno es todo tensión porque está qué le va a preguntar Mariana qué no le va a preguntar yo me acuerdo de eso y la verdad la verdad que la sensación que me dejó era que mentía básicamente uno cuando conoce el expediente te das cuenta y te dice esta chica está mintiendo viste que cuando ingresás a un lugar te vas a encontrar en este caso tiene que ver con haber un asesinato una causa judicial y mirás a la persona viste ese primer contacto ahí viste recordás con qué te encontraste digo una mirada de alguien que sonrió que quedó seria no, no, no seria muy tímida miraba para abajo tuve una charla tuvo una charla o sea llegó se presentó con nosotros se sentó calladita no decía nada saludó sí, sí hola, qué tal cómo les va se sentó me siento acá sí le puso el micrófono fue una nota interesantísima muy tensionante toda la nota porque las preguntas esto ya mete silencio mira para abajo con qué va a salir qué va a decir eso fue muy impresionante ¿te miraban alguna respuesta antes de darla? ¿te mirabas? no, no, no miraba a Mariana por supuesto no, no, no miraba a Mariana no, no, no vos sos un periodista que uno mirándote muchas veces le prestás mucha atención a esto del lenguaje corporal a los detalles a las posiciones cuando haces tus relatos de hecho en YouTube está lo de la causa para el que lo quiera ver de pe a pa impresionante la verdad felicitaciones muy interesante saber lo que pasó y verla a ella con esa imagen hegemónica podemos decirlo entre comillas como inofensiva parecería en algún momento se hablaba o inofensiva aniñada aniñada ese combo de uno dice ¿qué te pasaba ahí? y es muy impresionante verla así porque es tal cual es una muy aniñada en ese momento ella tenía 21 sí, 21 tenía aniñada es el tema sí, cuando lo mató Fernando tenía 19 cuando nos dio la nota tenía 21 y tenía una figura aniñada este me acuerdo también que ella ella tenía puesta la ropa que nos había pedido a nosotros ella lo único que nos pide para la nota es ropa quería vestirse bien para la nota de hecho le damos la remera rosa que se ve en la película bueno es exactamente la misma no sé si se la dieron a ir o para la actriz o cómo la consiguieron pero la remera es exactamente la misma que le dimos nosotros por ahí la pudieron hacer de vuelta eso es lo único que nos pidió Martín la premeditación en este crimen es uno de los puntos principales sí bueno lo que quedó comprobado en el crimen es que ella lo pensó que todo lo que hizo ese día fue llevarlo a Fernando una trampa en un lugar que era la puerta de la casa de la abuela donde ella sabía que no había cámaras que no había luces y ahí aprovechó para matarlo sí lo pensó todo por lo menos eso quedó acreditado en el juicio que después fue confirmado ¿pudiste ver la película? sí, obvio por supuesto vi la película la película tiene licencias de ficción algunas cosas que obvia que no las pone que para mí son importantes cuando ella llega a su casa y hay un y después de matar a Fernando hay un vecino que la ve y cuenta que tenía una sonrisa muy particular bueno esa sonrisa esa escena del vecino no está después hay otras cosas que tampoco lo están tienen algunas omisiones a Fernando la película no le dicen Fernando le dicen Federico porque no tiene porque si no se iba a comer un juicio aparte sería como bueno vamos a seguir no tenemos más tiempo pero vamos a seguir con el caso gracias Santiago por haber venido gracias por el testimonio gracias a ustedes y nada ojalá que se deje de idealizar a una asesina y se le dé más importancia a la víctima real a la víctima que fue Fernando tal cual gracias eso es lo que pierde vista la película pero bueno es una película